Doña Mercedes nos demuestra que nunca es tarde para aprender cosas nuevas. Ella aprende inglés gracias al kiosco Vive Digital de Aipe Huila, vereda Praga. Hoy quiero contarles que gracias al kiosco Vive Digital me convertí en la protagonista de esta historia que nace en mi hermoso centro poblado de Praga, municipio de Aipe, departamento de Huila. En el caso de la señora que está aprendiendo inglés, es una persona que desde siempre ha tenido gran fascinación por las cuestiones literarias y acá también las aprende. Le digo al gestor que me coloque en inglés y él muy amablemente me coloca, entonces yo empiezo a buscar palabras para aprender. Y he aprendido rápido, sencillo y mucho más accesible, mucho más gratuito, mucho más económico. Estos proyectos me han brindado el beneficio de capacitarme, de aprender, de descubrir cosas que yo no conocía. Pero ya sé algo de inglés como mother, father, doy que quiere decir perro, goodbye que quiere decir adiós. Son cosas que me motivan a aprender. Invito a todos los pobladores y a toda la gente que me está viendo en este momento, acérquense al kiosco Vive Digital para que se capaciten en las áreas que quieran, en lo que quieran aprender. ¡Suscríbete al canal!